Polémico, pero al mismo tiempo unánimemente reconocido como pieza fundamental en el devenir, en la historia del cine mexicano, él es Juan Orol. Pese a todo lo que se ha dicho sobre el señor Orol, lo cierto es que ahora sus películas están en las filmotecas y museos del cine de ciudades tan diversas y tan importantes como Nueva York o Estambul, Turquía o Madrid o en el Museo del Cine de París. Esta es la imagen que presentó Juan Orol, la imagen del delito para que se vea que el que la hace la paga. El guerrero reposa mientras rememora en un tiempo petrificado su vida que pasa y no pasa. Don Juan muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes por haberme invitado. Maestro yo quisiera que comenzáramos por el principio, toda la gente sabemos o la imagen básica de usted como cineasta, como director, como actor, es la imagen del gángster, pero yo tengo entendido que también en el principio de su carrera, sobre todo al principio, usted hizo películas de gran sentimentalismo, las llamadas películas de lágrima. Bueno, con eso empecé yo. Yo empecé con películas dramáticas, con Sagrario, luego El calvario de una esposa, después Madre querida, Honrarás a tus padres, Eterna mártir, El derecho y el deber. Todas esas películas fueron dramáticas, pero luego todos empezaron a hacer películas dramáticas, donde yo me pasé a otro tipo de película, que fue La tropical. La muchas muchachas bailarín, pues ese tipo de baile que se baila en Cuba y en otros países, Brasil y en otros lugares. Entonces trabajé mucho tiempo con ese tipo de artistas bailarinas, tipo tropical. Y después, pues, también vinieron muchas películas tropicales. ¿Le empezaron a copiar también las películas tropicales? Pues yo no digo que me hayan copiado, no quiero ser tan vanidoso. Pero sí empezaron a hacer mucha película de ese estilo, trajeron artistas de Cuba, muchachas bailarinas, mujeres guapas y buenas bailarinas de rumba y de todo eso. Entonces yo me pasé a otro tipo, que fue el tipo del gángster. Antes de entrar de lleno a las películas de gángsters, ya que nos hable un poco también de las películas tropicales y retomando el hilo de la historia. Maestro, ¿es verdad que estas primeras películas que usted hizo como madre querida, este tipo de películas así, muy sentimentales, yo he oído que a la gente, y quiero que me diga usted si es verdad, que le daban un clínex o un papel para que llorara en el cine? Bueno, eso era Don Pepe Calderón, que en paz descanse, ya mis películas no las anunciaba con artistas, anunciaba con una servilleta, limpiándose los ojos, y decía, una película u otra película de Juan Oroz. Así anunciaba él, no anunciaba artistas ni nada. Con la servilleta, otra película de Juan Oroz. ¿Y la gente lloraba? Y la gente, sí. En madre querida lloraba todo el mundo. Y, don Juan, ¿cómo es posible que usted haya adoptado esa nueva forma de hacer cine y hacer películas de gángsters? ¿Usted tuvo contacto con gángsters o cómo fue que surgió la idea? Bueno, mire, he tenido algo de casualidad, porque entonces yo bailaba tango. Yo hice varias giras por Estados Unidos, donde yo me presentaba en los teatros bailando tango. Y visitaba muchos cabarets, y precisamente esos cabarets eran de la mafia. Pues la mafia se componía de distintas gangas, ¿no? ¿Gangas eran como pandillas? Sí, pandillas, sí, que llamaban gangas. Unas manejadas por Al Capone, otras manejadas por Jimmy Weiss, Mendy Weiss, otro... ¿Lucky Luciano era también otro muy famoso? ¿Lucky Luciano? Pues varios, ¿no? Bob Moran, ¿verdad? Bob Moran, exactamente. No me diga que usted los vio, los conoció a estos gángsters. Bueno, llegué a conocerlos, a verlos, ¿no? Entonces, pues, yo estaba muy enterado de cómo ellos se manejaban allá. Cómo las gangas peleaban unas contra las otras por la supremacía del dinero. ¿Esto fue lo que le permitió a Juan Orol este conocimiento y este trato con los gángsters? Que me permitió a mí enterarme de todo eso y hacer películas de esas. Entonces, vine yo aquí a los estudios de Azteca y agarré siete muchachos que me conocían mucho. Y sabían que yo tiraba bastante bien. Entonces, le dije, muchachos, les voy a tirar con bala de verdad. Sí, Juanito, cómo no. Entonces, los separé así. Uno aquí, otro aquí, otro allá. Digo, mire, yo voy a meter la ametralladora por medio de ustedes para que se vean. Bueno, luego ya inventaron otra cosa que hacían unos estopines y tiraban la pared. Pero en aquella época, pues, no conocían los estopines esos que explotaban en la pared y caían los pedazos. Y yo para que se vieran. Pero en esa época todavía los estopines no se habían hecho muy populares. Entonces, yo le dije, yo lo que quiero es que se vea que se rompa la pared. Entonces, le dije, mire, muchachos, no se caigan para los lados, porque si caen para los lados, como yo voy metiendo la ametralladora, pues, le puedo caer. Pero no me caigan balas de verdad. Con balas de verdad. Ah, usted llevaba una ametralladora de las buenas. Claro, pues, sí. Entonces, yo disparaba. Digo, ustedes se van a caer para adelante. No se me caigan para los lados, porque si me caen para los lados, los puedo agarrar. Y ellos me tenían a mí mucha confianza. Me dijeron, sí, Juanito, cómo no. Entonces, empecé a meter la ametralladora por el medio de ellos. Y fui metiendo la ametralladora. Iban cayendo y la pared se iba rompiendo. Pero entre los siete muchachos, había uno que nunca había trabajado conmigo. Y cuando se cayeron todos, le dije, muy bien la escena, está muy bien. Pero vamos a tomar otra para trailer. Y aquel muchacho le dijo, oye, pero tiró con balas de verdad. Y los otros seis le dijeron, pues, no lo ves, idiota, no ves que rompió la pared. Entonces, bueno, vamos a tomar la escena del trailer. Claro. Y dice el muchacho, viene conmigo, me dice, señor Orol, mire, yo tengo que hacer, sabe que yo no puedo seguir trabajando, yo me voy. Y ya no tomó parte. Digo, a ver, venga otro muchacho para acá en lugar de él. Páguenle a este y metemos otro. Y tomamos otra escena para trailer de la misma forma. No lo culpo mucho de que haya renunciado. Ese fue el reino de los gangsters. Precisamente, el trailer lo narró una persona que está aquí a mi izquierda. Y a quien podemos invitar a platicar en un momento dado, si nos vamos preparando un micrófono, está aquí don Fernando Marcos. Y Fernando Marcos me ha hecho un trailer estupendo, ¿verdad? No quisiera preguntarle sobre sus matrimonios. Pero sí, a lo mejor nos pasa la receta a usted. Siempre se habló, se le ligó mucho sentimentalmente a diversas mujeres guapas, en su mayoría. No me digan nombres si no quiere, pero ¿cómo le hacía? No, no, no. Ahí sí que no. Yo nunca fui sentimental. Claro. No. Yo las muchachas las veía, pues, como lo que son a la mar. Pero, así como ponerme sentimental, volverme loco como algunos, se enamoran, eso. Pero ellas sí se volvían locas, por lo que yo sé. No, no, no. Ellas no se volvían locas por mí, no, no. Eso sería una tontería. Ellas se volvían locas porque yo las hacía estrellas de cine. Eso es todo. Pero no por mí. Pero no me diga que no tenía usted su pegue, don Juan. Que alguna cosa debía tener, ¿no? Cuento, Juan. ¿Y cuál cuento? A ver. Cuenta, cuenta. Cuento. Es un personaje que, como ser humano, es extraordinario. Sí. Primero, escribía él mismo sus argumentos. Él mismo escribía sus diálogos. Él mismo protagonizaba la película. Él mismo la financiaba. La estrella, normalmente, estaba casada con él. No, era mi artista. Olvídate eso. Era tu artista. Era mi artista. Y la trataba como artista. Y, además, había en el set siempre un estado de animación, de excitación. Porque él era un temperamento sensacional. ¿Qué les decía a usted? ¿Cómo las trataba? Pásenos la receta. Pues, si supiera que yo era un poquito... No era muy amable. Yo siempre fui un poquito brusco. No me digas que esa es la clave. Mis conversaciones, tanto con hombres como con mujeres, siempre fueron un poquito bruscas. Nunca fui meloso, de estos que se derriten almíbar. No, no, no. Yo siempre fui un poquito brusco con la gente que he tratado. Yo todavía contesto algunas veces con brusquedad. Pero ya me conoce todo el mundo y no me lo toma mal. Es su estilo. Es su estilo. Y hala. A ver, si no eres vanidad, ¿qué edad tienes? ¿Eh? ¿Qué edad tienes? 83 años. Ya voy para los 84. Pues, lo vemos muy bien. Y además, yo creo que se debe sentir usted muy satisfecho. No solo por sus realizaciones prácticas, es decir, por su obra cinematográfica, sino por este enorme cariño. Si ahorita tuviéramos oportunidad, aquí lo atestigo a don Fernando, de ver este set, de ver a todos nuestros compañeros técnicos... ¿Satisfecho? ...el cariño con que lo están... Pero usted me dice, me debía sentir satisfecho. Mangos, me voy a sentir yo satisfecho. No, ¿tú qué le cambias, como decía el chino? No, viejo, yo no estoy satisfecho. Yo quería tener 20 años siempre. No, pero... No, pues sí. Lo voy a hacer como el chino, ¿no?, que iban a matar, ¿no? Y el cura le decía, ay, dichoso de ti, dichoso de ti, que vas a otro mundo mejor, que vas allá por pura felicidad. Y dice el chino, mira, mira, padre, no siga, ¿tú qué le cambias? Así digo yo también. ¿Qué le cambia? Que tuviera yo 20 años ahora o 30, hombre, sería muy feliz. Algunos me dicen a mí que tengo mucho apego a la vida. Pues no lo niego, viejo, yo sí tengo apego a la vida. Y le tengo miedo a que cualquier día viene la guadaña y me dice, ven para acá, que ya es hora de que estés por el otro lado. ¿Me entiendes? Porque le tengo apego a la vida. No es precisamente que yo tenga miedo a morir, porque en algunos casos yo me he visto en peligro. Sobre todo cuando yo estuve en la policía, con el general Cruz, me he visto en peligro muchas veces. Pero le tengo miedo de ese paso de la vida a la muerte. La transición del paso de la vida a la muerte, sí le tengo miedo. ¿Por qué? Porque desconozco lo que hay por allá. Ese es el miedo que tengo yo. ¿Cómo podría resumir Juan Orol todo lo que le ha dejado el cine? ¿Qué ha sido para Juan Orol toda su carrera cinematográfica? Un sueño. Para mí fue un sueño. Hay veces que creo que yo ni pertenezco al cine. Me asaltan pensamientos que yo creo que nunca pertenecía al cine. Un sueño que fue un sueño, una ilusión. Para mí no tiene nada. Nada. Ningún valor para mí tiene lo que yo oíste. No me diga, maestro Orol. Además, así como no le pesaron nunca las críticas... ¿No qué? Así como no le afectaron nunca grandemente las críticas, ¿no se siente usted realmente orgulloso ahora de que sus películas estén en diferentes museos del cine, que se discutan en universidades? No. No me siento, no siento satisfacción ninguna. Es un caso hecho, un hecho en la vida. Muy bien que se llevaron las películas a Francia, yo vendí varias películas para Francia, metieron allí películas en la Cineteca, he vendido para Calcuta, he vendido para Medio Oriente, he vendido para Turquía, he vendido para muchos lugares. Pues son hechos reales, que he vendido las películas, me dio satisfacción por haberlas vendido, pero para mí ninguna satisfacción tiene. ¿Cómo ve el cine de ahora, así en términos generales, maestro? ¿Es películas de cabaret? Perdóname no contestarle a esa pregunta. Ese criterio me lo reservo para mí y no quiero hablar de esto. Cada uno que vea el cine de ayer como quiere verlo y el cine de hoy como quiera verlo. Yo no opino de eso. ¿Y cómo definiría Orol su propia obra cinematográfica? ¿Cómo la definiría yo? Pues un señor que ha hecho industria, yo sí sé que hice industria en México, porque no se puede hablar de la industria del cine mexicano sin el nombre de Juan Orol. Eso sí estoy seguro, porque no pueden eliminarme, porque soy un fundador de este cine, yo llevo 47 años, y de las cuatro o cinco películas primeras que se hicieron, ahí está Sagrario, que es una de las películas. Entonces yo hice industria, pero nada más. ¿Cómo definiría usted, don Fernando, la obra? Yo diría que Juan Orol fue siempre el eterno rebelde. Sí, fue un rebelde, fue un solitario, fue un retador, fue un hombre que toda su vida se paró como en el cine de Cuatro Caminos, desafiante, a ver si alguien le contrataba. Pero acaba de decir que él ya no quiere hacer cine. Yo no lo creo. Un día se va a levantar Juan Orol y va a hacer, porque sí, una película. Porque hace lo que le sale de él. Yo le vi organizar un argumento sobre la marcha, escribir el texto de un actor sobre la marcha, en pleno set, es decir, era un hombre de inspiración, que hacía surrealismo, es posible. En un plano filosófico, podríamos decir que él sin querer, fue un crítico permanente, no solamente del cine, sino del mundo. Yo me pregunto si su película de gángster no es sino una sátira finísima, es una realidad gángsteril. El hecho mismo de que le llame al gang, le llame ganga, ya implica algo. Él es un crítico, él es un filósofo, vamos a decir, cimarrón, pero sobre todo, Juan Orol es, ha sido y seguirá siendo hasta el fin de su vida, todo a un hombre. Don Juan, afirma usted que en la vida hay que ser el número uno, hay que ser figura siempre. Lo cual confirma su condición de guerrero, de luchador extraordinario, del hombre que siempre ha peleado por hacer las cosas en las que él cree y por actuar de la manera en la que él está convencido que debe actuarse en la vida. Cuando yo creo que puedo hacer, que puedo llegar a hacer algo, lucho. Cuando veo que no puedo, me retiro. Don Juan Orol, le agradecemos especialmente el que nos haya acompañado en este programa para gente grande. Nos sentimos muy honrados con su presencia por todo lo que usted ha significado en la industria del cine mexicano. Le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado en esta conversación, en esta charla. Bueno, pues yo también le agradezco a usted el que me haya invitado y aquí a mi amigo, que tengo un gran placer en volver a platicar con él desde tan cerca, que nunca he podido platicar con él tan cerca como hoy, porque él iba corriendo para hacer los trailers y se iba corriendo porque tenía mucho que hacer. Y hoy he tenido la satisfacción de estar sentado al lado de él, platicar con él, y es, ya digo, una gran satisfacción para mí estar con este gran amigo y a usted le doy las gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Igualmente, por supuesto, nosotros queríamos agradecer a don Fernando Marcos, el que nos haya acompañado un rato en la charla. Muchas gracias, don Juan. Vamos a despedirnos aquí. Le agradezco infinitamente, señor. Muchas gracias. Ya sabes lo que se te desea. Gracias.